Bueno, pues eso es lo que queríamos decir, será una morria en el día 27 de marzo dos dos, ¿vale? Esperámoslo. ¿Si nos ayuda? Supongo que era yo, el que tenía la culpa en el vivo noche, no la rubia que había por camarena, la que quiso regalarme su corazón a través de una botella. Yo te espero a ti con ciencia, sin vergüenza o distancia, a que salgas de mi casa para ti hotel de cinco estrellas, que me hace perder la cabeza si me meto en una guerra, de la babosa pierna suelta con la música de ella. La chica de ayer se fue, no la quiero volver a ver, se preocupaba más de otro que pasara al amanecer. Yo me marcho al mar, me lo suda lo que dirán, no soy yo lo que tú buscas y tú mi sirena de ciudad. No era yo, no era yo, no era yo, no era yo, no era yo. No era yo el que cambiaba los intones por aquí al medio. No era yo el que cambiaba el pelo rico por el pico donde había un piscito. No era yo, no era yo el que pensaba en el futuro, sin poder ver la gran vida de mí. No era yo el que creía que podía ser... La chica de mi vida. Supongo que era yo, ese garante que su padre no quería, que tenía que bailar con el agua, a través de la política. Esa vida no sé dónde girará, ni tampoco qué cambiará. No sé si seré un idiota o quizás un hombre y cabal No era yo, no era yo, no era yo, no era yo No era yo el que cambiaba los internos con el ven al mediodía No era yo el que cambiaba el pelo largo por el pinto de oficina No era yo el que pensaba en el futuro sin poder ver la realidad del día No era yo el que creía que podía ser la chica de mi vida La chica de mi vida No era yo Muchas gracias, David Prado Muchas gracias